Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Un Trans Podcast. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien, hoy muy contento en particular. ¿Vos, Coni? Muy bien, bárbara y joven, como siempre. Te amo, te amo. Un Trans Podcast es un contenido original de la Fundación Trans Argentines y del medio de comunicación feminista BEBA. Activa las notificaciones para enterarte cuando hay un nuevo episodio. Hoy estoy muy contento en particular porque vamos a estar dándonos eco a las comunidades trans y en particular a las masculinidades trans. Que muy poco se habla sobre nuestra existencia, sobre nuestros lugares que ocupamos. Somos muy poco visibles y hoy estamos haciéndonos carne de esto y haciéndonos visibles una vez más en este nuestro espacio. Y para eso, hoy tenemos un invitado muy especial, un varón trans, un señor trans, como tengo acá escrito específicamente. Él tiene 29 años, es licenciado en Comunicación Audiovisual, escritor y activista LGBTI, Oliver Nash. Oliver Nash, bienvenido. ¿Cómo estás, Oliver? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos felices de que estés acá. Otra masculinidad trans representando a nosotres. Y venís con un libro debajo del brazo, que ya vamos a hablar de tu libro, pero primero queremos abordar un poco tu experiencia personal, tu transición, tu historia, que bien la contás en ese hermoso libro que, como les digo, después vamos a ahondar en esto. Pero quiero preguntarte hoy, ¿cómo te sentís? Wow. Bien, me siento bien, estoy muy contento, principalmente ahora con lo del libro, porque fue un esfuerzo de varios años estar escribiéndolo. Entonces, estoy muy contento con el resultado, sé que vamos a ir hablando de eso más adelante. Pero nada, siento que va a ayudar un montón a dar visibilidad, como lo da este espacio también. Y nada, me alegra mucho como que las masculinidades trans y los hombres trans vayamos de a poquito, mostrándonos un poco más y marcando, bueno, estamos acá, existimos. Qué importante esto que decís, existimos, porque no sé cómo habrá sido tu transición o tu darte cuenta de que eras un hombre trans. Porque a mí me pasó que cuando era muy chico, yo tengo 34 años, no había masculinidades trans en ningún lado. O sea, como todo niño de los 90 aprendí con la tele y en la tele nunca había visto un varón trans. Siempre recalgo que estaba Cris Miró, Flor de la V, ridiculizadas en ese momento, también hay que decirlo, pero no había varones trans. ¿Vos cómo te diste cuenta? Bueno, yo primero quiero decir que tengo 30. Sí, me achicaron un año, ya cumplí. Es verdad, perdón. Somos más o menos. No, es un chiste. No, pero sí, me pasó lo mismo que a vos. O sea, yo veía a Flor de la V en la tele y por alguna razón sentía mucha empatía, pero como sintiendo que había algo en ella que me representaba y no tenía sentido, porque yo digo, yo no puedo ser una mujer trans. O sea, no existe esa posibilidad. Pero a su vez sentía que había algo ahí que por alguna razón me llamaba demasiado la atención y nunca lo interpreté con otra cosa porque justamente para mí los hombres trans ni siquiera existían. O sea, nunca había visto ninguno, no conocía ni siquiera la posibilidad de que eso pueda suceder. Entonces, recién empecé a entender que estaba esa posibilidad. La verdad que yo creo que cuando pude acceder a internet de una manera más frecuente y ahí ni siquiera es que dije, ah, yo soy eso. Solo supe que estaban. Pero lo que me pasó en ese momento, yo ya había casi que pasado la adolescencia, entonces decía, yo ya soy grande para ser un hombre trans. O sea, eso es algo que la gente dice de más chica, no puedo ser yo. Entonces, lo que más me costó fue como aceptar que con la edad que tenga yo podía también ser eso. ¿Y a qué edad fue esto? Y fue todo un proceso de varios años. Sí, me imagino. Porque en realidad lo que me pasa es que cuando fui escribiendo el libro me di cuenta, por eso el título que se llama Siempre Estuve Ahí, que yo ya a los 3, 4 años tenía registro de que era un nene. Pero en ese momento, claro, en ese momento yo no sabía que podía ser un, o sea, todo el mundo me decía que era una nena. Entonces, ¿cómo iba a ser un nene? Si todo el mundo me repetía constantemente que era una nena, seguramente, bueno, no sé, era una idea mía y no podía ser así. Entonces, a medida que vas creciendo, viste que vas descartando la idea y después te vas reprimiendo y así, nada, empezás a reprimirte. Y entonces fue como recién a los 25, 26 años que dije, bueno, acá pasa algo porque a su vez yo cada vez me sentía peor anímicamente y nada, estaba cada vez más deprimido. Entonces, me di cuenta que había algo ahí con respecto a la identidad que tenía que preguntarme más, pero tampoco me animaba a hacerlo, ¿no? Entonces, esos fueron varios años en los que decía, bueno, tengo que hacer algo con esto, pero no me animo a hacerlo. Y a su vez sentía que la gente a mi alrededor, aunque, o sea, no son malos, no es que es mala gente, pero igual, decía, ¿cómo voy a ir a decirle de golpe, hola, soy un hombre? No sé, me parecía que nadie me iba a creer. ¿Cuánto nos pasa esto, y nos hablo al estrés, cuánto nos pasa esto de preocuparnos por el entorno o por no lastimar el entorno más que por nosotros mismos? Claro. Es increíble eso, creo que es algo que se repite en todas las historias. Sí, y creo que se repite, y hay una razón, que es que el miedo a quedarse solo. O sea, yo, más allá de pensar cómo se iban a sentir los demás, mi miedo principal era quedarme completamente solo, que la gente que yo amaba me deje de querer. Y yo decía, si la gente que quiero me deja de querer, ¿cómo hago? Entonces, por eso tardaba tanto en dar ese paso y decirle, hola, bueno, sí, soy trans, porque era, cuando lo comunicás, ya está, ya lo dijiste. No podés volar para atrás porque, digamos, es tu realidad a su vez. Pero bueno, al mismo tiempo sabía que no tenía otra forma de vivir que siendo trans, ¿no? Entonces estaba constantemente en esa, digamos, en ese dilema, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cuándo lo digo? ¿Dónde? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Tienes que leer el libro. Ah, es verdad. Es buena. Spoiler alert. Vamos a dejar algo más. No, no, no. No, hay mucho más ahí. ¿Cómo fue? Fue, fue complejo. En realidad, siempre a mí me pasaba que yo veía, no sé, en la tele o lo poco que hay en los medios de comunicación sobre personas trans, que siempre los muestran como valientes. Como salen del armario, enfrente de la gente. Qué coraje, te dicen. Claro. ¿Viste? Viste qué valiente que sos. Y yo no soy valiente. O sea, ni no me sentía valiente en ese momento. Estoy de acuerdo con esto. Claro, yo no era valiente. Y ahora seguramente tampoco. Claro. Pero ahí menos. Entonces yo digo, si yo no soy valiente, no puedo ser trans, porque esa gente de verdad es muy valiente. Entonces estaba, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno. Y nada, me sirvió un montón empezar, nada, a ir a una psicóloga, pero no por ser trans, sino para que me ayude a poder poner en palabras lo que sentía. Y básicamente a ponerme a mí en primer lugar, ¿no? Que era lo que me estaba faltando. Vos tenés que estar primero, los demás lo van a aceptar o no, pero no podés controlar lo que sientan los demás con respecto a vos. Entonces cuando entendí eso fue, bueno, lo tengo que decir y que sea lo que sea. Y nada, como no me animaba, a mí me pasaba que cuando, ahora estoy acá hablando, lo más bien diciendo trans cada cinco segundos, pero yo no podía decir trans en voz alta. O sea, estaba tan mal y me costaba tanto hablar del tema que ni de casualidad podía decirle, no sé, a mi mamá, Ay, sí, hola, sí, soy un chico trans. No, no había forma. Entonces lo que hice fue empezar a mandar mensaje de WhatsApp. Y básicamente le fui diciendo a la mayor parte de la gente por WhatsApp, que posiblemente no sea la mejor forma de comunicar, no lo sé, no importa. Pero fue tu herramienta de alguna manera. Fue la única que pude usar. Además, me parecía mejor no ver la reacción de la gente cuando se lo decía. Es un mecanismo. ¿Viste? Entonces yo le mandaba el mensaje, le decía, bueno, te tengo que decir esto. Y después... Modo avión. Adiós. Sí, sí, literal ponía modo avión. Y volvía a verlo cuando estaba listo. O sea, nunca. Agarraba el teléfono y lo rompía. Más o menos. Acá algo pasó, no sabemos qué. Bueno, hola, mate. Sí. Claramente la primera vez que le dije a mi mamá no entendió nada, pero me dijo que me quería y me iba a apoyar y eso fue suficiente. Obvio. Que en realidad creo que gran parte está en eso. A veces, yo siento que a veces la gente cree que tiene que entender un montón y tiene que saber todo. Y no, en realidad es solo apoyar y acompañar aunque no entiendas el tema. Es como... Y Oli, mirá, hablando puntualmente de la ley de identidad de género, quería saber cómo fue el día de tu rectificación. Tipo, si vos ya sabías todo lo que había que hacer, si tuviste que sentarte en la computadora y... Porque es como decías antes, tipo, se piensan que tenemos que saber todo, pero yo no sé nada. La mayoría del tiempo no sé nada, no sé en lo que hago. ¿Fue fácil acceder a las informaciones? ¿Cómo fue ese proceso? Sí. A ver, al principio me era muy complejo qué es lo que tengo que hacer primero porque es como que es fácil, pero no está tan claro. Y nada, me ayudó un montón, que bueno, fue una de las razones también por las que me fui dando cuenta de mi identidad y fui animándome a decirlo. Que me hice de un amigo trans, un hombre trans de casualidad, que llevó a mi vida de casualidad. Y él como que fue clave, o sea, tener el acompañamiento de otra persona trans y de un hombre trans fue clave para mí para poder ir haciendo todas las cosas porque era como mi padre trans más o menos, o sea, me iba explicando las cosas y además con la tranquilidad y la amabilidad que no tiene otra persona quizá que no está en el tema, iba siendo súper paciente. Entonces, como que yo le iba preguntando todo y él me lo iba diciendo, pero bueno, a su vez con la ley de identidad de género en particular, yo cuando hice el cambio de documento, ya estaba estudiando abogacía, entonces sabía cómo era la ley, o sea, nada, no me costaba eso. Pero lo que me pasó a mí es que tardé mucho, va, tardé mucho, iba pateando siempre el trámite de rectificación por varias cuestiones, pero una era porque no terminaba de definir cuál nombre me iba a poner. ¡Ay! ¡Qué tema! ¡Qué presión! Es muy difícil elegir el nombre para uno mismo. Nadie entiende esa presión, es como que piensa que, ay, bueno, es un tema porque te vas a llamarcito a tu vida. Hicimos todo, tipo, ¡oh! Sí, sí, yo sé que también. Yo le di la responsabilidad a mi madre, esto es todo tuyo, sí, sí, le dije, mami, me gustan estos tres, elegí uno, porque no quería hacerme cargo. A mí lo que sí me pasó es que yo le dije a mi mamá, bueno, no sé si te ocurre alguno, y era como, no sé. Me dice, bueno, lo único que intenta, que no sea nadie que se llame, tipo, que no sea nadie que conozcamos que se llame así. Entonces, claro, se eliminaron básicamente todos los nombres, porque los nombres de hombres son bastante básicos, no sé, son generalmente los mismos. Entonces yo estaba como, bueno, ¿cómo me llamo? Nada, igual Oliver era como una de las opciones ya desde el primer momento, pero nada, era el tema, bueno, segundo nombre, qué me pongo, qué no me pongo. Y también estaba el tema de, bueno, yo sé, a mí me pasó que, no es que de golpe dije, soy un hombre trans. Siento que, bueno, el proceso de ir dándose cuenta de la identidad de cada uno va siendo diferente, pero yo al principio estaba, ser una persona no binaria, no sé, una transmasculinidad, solo un hombre trans. Entonces era como, bueno, el nombre, lo pongo masculino, pongo un nombre neutro, qué hago, ¿no? Entonces también estaba planteándome eso de, en este momento, yo soy esto, pero soy esto, ¿no? Claro. Así que estaba en eso. Es que sí, es, también la gente piensa que, no sé, la información te baja, es como, bueno, sí, viste otro trans, dijiste, ah, listo, soy trans. Y es como, bueno, todo, desde ese camino es simple, y no, hay un montón de presiones que nos pone la sociedad con respecto a lo que debemos ser y entendemos, principalmente hablo de las masculinidades, ¿no? Que están tan tóxicas y seguro te habrá pasado a vos, como me pasó a mí y le pasa a la mayoría de los pibes trans, es que no queremos imitar eso, ¿no? Y esa presión de, no, bueno, yo no quiero ser esa clase de masculinidad. Y tenemos que, nos encontramos reinventando una nueva masculinidad con la presión que eso conlleva también. Es como, tenemos que ser la buena versión de, ¿no? No sé si te pasa, a mí me repasa, es como, no quiero ser eso. Porque también hemos vivido situaciones o de abusos o de violencia con respecto a otras masculinidades. Entonces es como que es muy fuerte esa situación. Yo creo que eso es algo que a las femineidades no les ocurre, por ejemplo. No sé, Connie, vos, ¿qué te pasa con eso? No, yo creo que las femineidades tienen otras problemáticas, como ser extremadamente femeninas todo el tiempo. Pero sí, eso que decís es cierto. Es complicado ser una masculinidad sabiendo que la masculinidad como en la sociedad en la que vivimos es muchas veces problemática, ¿no? Sí. Sí, a mí lo que me pasó con eso, que justamente una de las razones por las que tardé en decir Soy un hombre trans fue porque durante los años quizá anteriores, como que el hecho de ser hombre no lo veía tan bien. O sea, yo me pasaba discutiendo con los hombres. Los hombres me parecían insoportables, tipo, era como, ¿por qué quiero ser un hombre? ¿Por qué voy a ser un hombre si no lo soporto? Porque era como, nada, sí, como vos decís, situaciones de violencia, situaciones de discriminación, situaciones de exclusión por cuestiones de género. Entonces era, ¿cómo puede ser que sea un hombre? Y nada, cuando entendí que ser hombre no es algo malo, sino lo que está mal es toda una construcción de la masculinidad que no tiene nada que ver con ser hombre en sí. Digo, bueno, ser hombre no tiene nada de malo, es otro género y ya, y listo. Y uno lo es, como cada persona es absolutamente diferente y no hace falta seguir reproduciendo todo eso. Pero me costó un montón. O sea, yo creo que justamente tardé más tiempo en decirlo porque está mal visto decir sos un hombre. Y además viste que hay mucha gente que medio que te trata como que estás traicionando algo. Claro. Y como si fueras, no sé, ay, de golpe te querés unir a ellos. Y es como, no, además, bueno, en mi caso, nada, era como, a su vez me gustan los hombres, ¿no? Entonces era como, bueno, tampoco es que... Eso es un re tema, eso es un re tema. Porque también existe esta idea de que los hombres trans somos solo heterosexuales. Ah, sí, obvio. Y también esa presión de, ah, bueno, y ahora que soy un hombre me tienen que gustar. No, pará. Existen hombres trans gays o bisexuales o pansexuales o asexuales o lo que sea. Todos los sexuales que se nos ocurren. Que la sexualidad no está agarrada de la mano con la identidad de género. Exactamente, y está reinvisibilizado ese tema también. Sí, sí, es más, mucha gente, viste, que te dice, ah, o sea, gente que te lo dice mal te dice, ah, tipo, sos hombre para ser heterosexual. Como si antes, o sea, como si no quisieras ser lesbiana. Claro. O como si todos los hombres trans antes se hubieran identificado como lesbianas. Y en mi caso nunca, o sea, nunca, nunca, yo fui pensando que podía ser un millón de cosas, pero nunca lesbiana porque siempre me gustaron los hombres. Entonces era como, claramente, no lo soy, o sea, nunca se me pasó por la cabeza. Y cuando sí vi que es como que la idea a nivel social es esa, tipo, ah, era lesbiana y se dio cuenta que era un hombre, entonces es un hombre trans, hetero. Y no, sí, eso también fue como medio complejo, porque incluso pasa también dentro del mismo ambiente LGBT que todo el tema de ser un hombre trans en el mundo gay, o en el mundo, bueno, en mi caso yo soy bisexual, entonces es como, es complejo también la discriminación, ¿no?, que hay dentro de la misma comunidad. Sí, es cierto. Para, nada, desenvolverse ahí como otra persona más. Entonces, sí, sí, está muy poco narrado todo lo que tiene que ver con las masculinidades trans que no son hetero, ¿no?, en este momento. Es verdad, es verdad. Y yendo un poco a lo que haces ahora, esto de mostrarte, esto desde el periodismo, desde todo lo que pudiste estudiar, con el libro, etc., me imagino que te llegan un montón de preguntas a tus redes sociales sobre este tema específico de la rectificación, y un montón de cosas. O sea, ¿cómo ves el panorama a nivel país sobre este tema? Porque, viste que desde la Fundación Trans Argentines acompañamos a todo este proceso, pero imaginamos, y de hecho me sucede a mí en lo personal, que llegan un montón de preguntas. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Sí, a veces me llegan y le digo que vayan a preguntarle a ustedes. Está muy bien. Es lo que hay que hacer. No, pero te ponen también en una presión, eso de, uy. Sí, sí, me llevan bastante consultas. A veces son consultas que puedo intentar resolver porque son más fáciles y otras son más complejas, de situaciones de discriminación, de cómo cambiar el nombre siendo menor, cómo cambiar, hacer la rectificación de discriminación en los colegios. Y después, nada, consultas muchas de familiares, de amigos, de cómo acompaño a mi amigo, cómo acompaño a mi hijo. Es más, el otro día, que fue la presentación del libro, me dio mucha ternura porque había varios padres con los hijos. Lloro. Sí, y se me acercó un padre al principio, apenas yo había llegado, me dice, no, venimos desde re lejos, y te quería pedir, y se acercó el sol además. Y medio que me hablaba usted y me decía, te quería pedir si le podés firmar el libro a mi hijo, porque quería venir, pero claro, tiene 12 años. Y yo estaba como, claro, era como, sí, obvio que sí. Pero pasa un montón eso también de padres que, y eso me alegra un montón con respecto a que decís, cómo veo que está la sociedad, que ahora hay un montón de padres y madres, que acompañan a sus hijas, hijos e hijes en lo que es ser trans y en, nada, ir haciendo todos los cambios de documento y todo eso, que claramente antes no existía o no pasaba tanto, no solo, no porque los padres y las madres fueran todos malos, sino porque, bueno, no estaba la ley. Y no había identidad de género, claro. Y no había herramienta, no había información y no lo sabían, ¿no? Una de las cosas que muchas veces hablo con mi mamá y, bueno, con mi papá, es que ellos me dicen, bueno, si quizás en ese momento, cuando eras más chico, nosotros hubiéramos tenido la información, te hubiéramos acompañado y te hubiéramos apoyado. O sea, no era que hubiéramos dicho, ah, no. Entonces, yo creo que eso es algo que pasa un montón. Por eso, si bien a nivel social es cierto que las cosas se van a veces poniendo complejas o van subiendo casos de discriminación o de exclusión, a su vez, yo soy la idea de que la mayor parte de la sociedad no es que odie a las personas trans, sino que no sabe. No está informada. Entonces, es muy fácil que alguien que sí odia a las personas trans y tiene más llegada porque tiene más llegada, porque tiene los medios para hacerlo, empiece a decir cualquier cosa y la gente que no tiene idea diga, ah, las personas trans quieren dominar el mundo. Entonces, claro, se vuelve muy difícil. Tipo, ah, quieren volver a mis hijos trans, a mis hijos trans. Eso es tremendo. Esos que dicen esas cosas no van a decir hijos. No, por eso, por eso. Sí, sí, no, sería hijos. Quieren volver a mis hijos trans, ¿no? Entonces, claro. La cuestión de la ideología, el género y toda esa cuestión. Viste que está esa idea de que más o menos piensan que nosotros estamos con una aguja y queremos insectarles hormonas a sus hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una locura. Entonces, claro, ¿cómo haces para sacarle esa idea? Porque encima es de miedo, porque con el miedo haces que la gente responda. Obvio. De sacarle esa idea para que no se siga reproduciendo el odio. Y la única manera es, bueno, creando estos espacios, y también es una de las razones por las que escribí el libro, e intenté ser lo más sincero y abierto, con la idea de que lo pueda leer cualquiera y cualquiera lo puede entender. O sea, a veces yo sí creo que esto es, no en el caso nuestro, porque intentamos hacer una comunicación súper fácil, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que a veces quedarse en el academicismo con respecto a los temas de género o a lo trans, hace que, claro, la gente no lo termine de entender porque son, nada, no porque sea difícil, sino porque está mal comunicado. Cierra un montón de puertas. A mí me pasa que doy charlas a empresas y depende de la empresa, hablo un lenguaje inclusivo o no, o sea, hablo un lenguaje inclusivo, pero no con la E, porque prefiero que se priorice el que nos escuchen, porque hay mucha gente que arrancás así y dicen, bueno, listo, no te escucho más. Es como, no, pará, pará, pero lo que te tengo que decir es súper importante, y nos tenemos que desnudar ante extraños y extrañas y extrañes nuestra vida para que entiendan qué es lo que está pasando. Ponernos en este lugar de vulnerabilidad, que lo hacemos con mucho amor y mucho cariño y mucho respeto, porque entendemos que, no sé si les pasa a ustedes, pero yo entiendo que las personas, les niñez, no van a tener que hacerlo, ¿no? Sí, también. Si no quieren. Siento como una responsabilidad social que tenemos hoy en día de este movimiento, que lo hacemos porque amamos hacerlo, pero también como tengo que. A mí me pasa eso. Sí, es que justamente creo que el tener que comunicar estos temas claramente no tiene que ser obligación para nadie trans, o sea, no debe ser obligación. Una persona trans no tiene por qué estar informada, ni siquiera tiene por qué saber las cosas teóricas, o sea, no tiene por qué saber algo, no tiene que estar comunicándole al mundo. Es una persona trans y puede tener su vida, puede trabajar de lo que quiera, de lo que sea, ¿no? Que en este caso estemos haciendo esto es porque queremos hacerlo, ¿no? Además de porque creemos que hay una necesidad. Y también yo creo que justamente para que no lo tenga que seguir haciendo gente trans en el futuro y no tenga que estar mostrando absolutamente todo de su vida, que si bien creo que puede ser algo lindo y puede estar bueno y ayuda un montón, también te deja en una posición muy vulnerable en muchos aspectos. Y también está el tema de, que es algo que conversaba, cuando lo iba escribiendo, que era cómo hago, yo le decía a mi psicóloga, yo no quiero sonar súper dramático, o sea, no quiero que sea una historia de drama, pero a su vez me decía, bueno, pero si esas cosas las viviste, ¿por qué no las vas a contar, no? O sea, es parte de tu vida, no es que te lo estás inventando o algo así. Entonces fue, bueno, está bien, pero sí, o sea, mi objetivo con esto es como que justamente las personas trans no tengan que vivir tantos dramas, por lo menos a lo largo de su vida, por ser trans. Oli, te veo en el libro, veo tu cara en el libro, veo tu nombre en el libro. ¿Qué sentís cuando te nombrás con este nombre tuyo? Cuando, bueno, mencionábamos recién como te desnudás enfrente de la gente, no literalmente, sino como, ¿qué nos podés contar de eso? Y siento, es como mucha alegría y mucha presión al mismo tiempo, porque es como, claramente quiero que lo lea la gente porque siento que va a ayudar un montón por la manera en que lo escribí, o sea, lo fui escribiendo como si fuera una novela en primera persona, o sea, no estoy diciendo, bueno, hoy, no sé, dos puntos, hacer rectificación. Claro. Es todo, está todo novelado, claro. Un manual de supervivencia con Oliver Nash. Ojo, ¿eh? Está bueno, segundo libro. Segundo libro. No, no, es algo novelado, como que estás leyendo una novela básicamente de alguien, y esa fue la idea de que justamente sea accesible para cualquiera, cualquiera, realmente alguien sea trans o no sea trans. Pero nada, es como, es presión porque sí, son muchas cosas personales que estuve, sí, demasiadas, y algunas muy íntimas, que pensé muchas veces si valiera la pena o no, y digo, bueno, ya las pasé, las voy a usar para algo. O sea, obvio, que me sirvan. Sufrí que sufran los demás conmigo. Me hicieron pasar todo eso, por lo menos lo voy a dejar ahí. Che, ¿cuidas los nombres y eso? ¿Puedes decir una presión también? No, sí, sí, están todos los nombres modificados. Y sí. Sí, ¿no? Lo venía a buscar. No, igual, no hablo mal de casi nadie porque no era el objetivo, ¿no? Es tu percepción. No, no, y lo que sí, me sigue dando mucha, me da más cosas que lo lea gente, o sea, yo quiero que lo lea toda la gente, y me da muchas cosas que lo lea gente que me conoce mucho. Claro. Es como, claro, es como que estás leyendo tu diario íntimo más o menos, ¿eh? Y es, sí, eso sí me da mucha, más que nada porque me pasó que ya lo leyó a alguna gente o a alguna amiga, y como que se sentían culpables. Y yo era como, vos no hiciste nada malo, o sea, no hiciste nada malo, no es tu culpa. Pero era, uy, pero cómo no estuve, cómo no te ayudé, cómo no intenté que, no sé, puedas darte cuenta antes, era... Claro, pero ahí estás contando cosas que no sabían ni tus amigas más íntimos. Claro. Sí, no, sí, gran parte de las cosas no las sabía nadie. Bueno, yendo a leerlo. Yo lo tengo, quiero decir. Lo tengo. Y empecé a leerlo. Me gusta mucho tu manera de escribir. Yo soy muy fan de la literatura adolescente, se dice, la narrativa, y es muy ese estilo, y es muy llevadero, no quiero spoilear, pero tiene detalles muy lindos. Sentís que estás viviendo la historia con Oliver, y en lo personal obviamente me destruye, porque vivimos cosas muy similares, muy similares, lo de ir a terapia antes de, para cuidar al resto, para saber comunicarnos, un montón de cosas que vos venías contando recién. Me siento muy identificado, he pegado un par de lagrimones, porque... Bien, o sea, perdón, pero bien. Perdón, pero me sirve. Me siento muy identificado y me pone muy contento que un pibe trans tenga este espacio. Que un pibe trans esté en una portada. A mí me parece tan importante. Total. Yo sabía que Oliver estaba escribiendo el libro, y no imaginé nunca, mirá qué iluso, que iba a estar tu cara ahí. Yo tampoco. ¿Te obligaron? Aparte tenés un re-look de escritor. Re. ¿O no? Es que son los anteojos. Sí, sí, total. Es verdad, se saca los anteojos y es otra persona. Se saca los anteojos y me dedico a otras cosas. Es verdad, pero verte ahí me imagino que es una locura para vos, desnudarte de esta manera, más allá de la presión y demás, y les amigues. Digo, como vos decís, está re bien que lo lea todo el resto, pero cuando se pone más íntimo el asunto es como heavy. ¿Te preparaste vos para este proceso? ¿Pensaste? Yo creo que este libro va a llegar muy lejos. Te aviso que te prepares mentalmente, porque esto recién arranca y esto te va a llevar por el mundo. No solo a un libro, sino a muchos. Yo no conozco a otro pibe trans que haga lo que vos haces. Y me parece impresionante que nos den estos espacios, pero siento también que vos lo buscás, este espacio. ¿Cómo fue el proceso del libro? ¿Cómo terminás? Claro, ¿cómo llegaste a...? Porque, nada, todo es autogestivo. Siempre lo decimos, lo que hacemos, este podcast es autogestivo, si bien tenemos la ayuda de la Fundación Trans Argentines y el medio de comunicación feminista Beba. Es autogestivo y no deja de ser autogestivo. Tu libro, imagino que también arrancó así. Sí, en realidad sí. O sea, empecé a hablar de estas cosas hace, no sé, unos tres años. En realidad yo empecé a hablar en internet sobre lo que me pasaba porque me sentía como medio solo y era como mi única forma de poder sacarlo. Entonces, básicamente era yo diciendo todas mis frustraciones. Después, a medida que fue pasando el tiempo, la gente empezó a leer y como que se fue interesando. ¿Tenías tipo un blog? No, ahí en Twitter. Sí, sí, en Twitter. Oliver de Twitter. Estoy muy viejo para el Twitter, me agarró re lejos el Twitter. Pero era como, yo escribía ahí lo que iba sintiendo, pero no lo escribía para que, pensando en que alguien me iba a leer y le iba a servir o le iba a interesar. No, yo estaba solo hablando a Twitter, a nadie, no me seguía nadie, yo hablaba solo. Y nada, la gente se empezó a interesar y empezó a seguirme y en un momento me di cuenta, cuando ya había empezado a ver las hormonas, para empezar con las hormonas y cambiar el documento, que digo, como que me enloquecí con la idea de, yo no quiero que nadie pase por lo mismo que tuve que pasar yo. Pero, entonces como que me obsesioné con eso. Tipo, no quiero que nadie tenga que vivir tantos años sin poder vivir su identidad, no quiero que nadie tenga que empezar a ser quien es de más grande, porque no lo pudo hacer antes, no quiero que nadie en su niñez no pueda decir quién es, no quiero que nadie en su adolescencia tenga que estar reprimiendo lo que siente. Entonces fue como, esos pensamientos eran todo el tiempo, y digo, tengo que hacer algo con eso. Y lo que se me ocurrió es justamente ir escribiendo lo que yo había ido pasando. Y a mí lo que me pasó, algo que no dije antes cuando me preguntaste, cuando sí me di cuenta de mi identidad, fue todo un proceso, pero en el momento que definitivamente me di cuenta, me pasó como, se me vinieron un millón de pensamientos, de recuerdos a la cabeza. En ese mismo momento, fue un solo momento en el que me chocó una montaña de recuerdos, y me hizo pelota, pero estaban ahí, ¿no? Entonces, como me acordé de todo eso, digo, tipo, todas esas cosas que yo había vivido, y en lo que claramente yo ya sabía que en ese momento era un chico o un nene, y no lo podía decir, digo, lo tengo que poner de alguna manera en palabras para que la otra gente que cree, no sé, que las infancias trans no existen, o lo que sea, o es incrédula, porque incluso gente que supuestamente apoya a gente trans, dice, no, pero ¿cómo de tan chico lo vas a saber? Bueno, entonces digo, necesito ir poniendo todo eso, cómo en la adolescencia el mundo te hace las cosas tan difíciles, cómo es darse cuenta de tu identidad de adulto, y cómo es salir del clóset de adulto, que es algo que se habla muy poco, porque todas las historias generalmente están centradas en la época de la adolescencia, y después ya, no, no hay, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces me pareció interesante también plantear eso, y por eso es que fui recopilando también los momentos de la niñez, y también porque siento que no es justo que un nene o una nena trans tenga que estar contando su vida siendo un nene o una nena trans. O sea, siento que las infancias trans tienen que vivir su infancia, no tienen que estar visibilizando. Son menores, son muy chicos, tienen que jugar, tienen que estar haciendo su vida, no tienen que estar luchando contra el mundo, porque es muy duro, y los comentarios que hace la gente son muy daninos, son muy feos, y no son para un nene, no en este momento, por lo menos. Entonces sentí que hablar de la infancia y adolescencia, ahora ya siendo adulto, era como por lo menos poner mi granito de arena para hablar sobre esa temática y que no tengan que estar sobreexponiéndose, como termina pasando un montón de veces, las infancias trans, ¿no? Esto es lo que nos pasa, ¿no? Como comunidad. Somos familia y queremos cuidar a nuestras niñez. A mí me pasa mucho eso también, con la fundación, con el alburo que hace la Fundación Transargentines. Yo los veo y me emociono, para bien, porque por supuesto si llegan a la fundación ya es porque están acompañados por su familia. Y me emociono mucho siempre con las infancias, porque entiendo que estamos cambiando el mundo y estamos ayudando a que tengan su infancia, literal, que no tengan que andar explicando quién son o cómo son. Estoy muy emocionado, estoy muy contento. Muchas gracias, Oliver, por haber venido. Mostramos el libro a esa cámara que está ahí, mirá. Oliver Nash, siempre estuve ahí. Siempre estuve ahí. Lo pueden conseguir en todo el país, en toda Argentina y por el mundo también. Hermoso. No tienen excusas. No hay excusas. Vayan a leerlo ya. Bueno, gracias, Oliver, de nuevo. Muchas gracias. Increíble este capítulo, estoy muy, muy, muy contenta. Y nada, nos vemos en uno próximo, ¿no, Abus? Nos vemos en el próximo episodio de Un Trans Podcast. Adiós. Adiós. Un Trans Podcast es un contenido original de la Fundación Trans Argentines y del medio de comunicación feminista BEBA. Activa las notificaciones para enterarte cuando hay un nuevo episodio.